En este vídeo de App Informática, vamos a ayudarte a elegir un joystick. ¿Quieres jugar a la consola con tus amigos pero te falta un mando? ¿Se te ha roto el que tenías y te gustaría comprar uno nuevo? Entonces necesitas un joystick. Un joystick es un mando que permite controlar el funcionamiento de los videojuegos de tu consola. Algunos de los joysticks que podemos encontrar en el mercado son los siguientes. El Gamepad, también llamado Control de Mando, es un joystick que se adapta a la forma de la mano y es muy fácil de manejar. Vale para casi todos los videojuegos. Palanca de Mando. Estos joysticks se utilizan para juegos simuladores de vuelo. Permite lograr un realismo en el juego que otros joysticks no consiguen. Inalámbrico. Son joysticks que permiten jugar sin necesidad de tener un cable conectado a la consola. Volante. Si te gustan los coches, este es tu joystick. Ideal para videojuegos de Fórmula 1, Rally y de carreras callejeras. ¿Sabías que el primer joystick fue inventado en 1944 en Alemania? Fue durante la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló con fines militares para controlar la bomba guiada Henschel HS-293. El joystick era utilizado por el operador para dirigir el misil hacia su banco por control de radio. Pues si te ha gustado este video, haz clic en me gusta y compártelo en redes sociales. ¡Gracias!